Dirías a mí, y yo te daría agua viva. Señor, no siquiera tienes con que sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo de donde él mismo bebía. También bebían sus hijos y sus animales. ¿Acá tú eres tú más grande que él? Si no va en agua, volverá a tener fe. Pero quien beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener fe. Pues brotará dentro de él como un manajar para la comida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener fe, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Anda a llamar a su marido y regresa acá. No tengo marido. Has dicho que no tienes marido. Has tenido cinco maridos, y quien tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados son maritanos adoraron a Dios en este cerro. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde debemos adorarlo. Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adoraran al Padre sin tener que venir a este cerro. Oye, Racer, un saludo. Racer, un saludo. No, 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 no. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y terminar su obra. Ustedes dicen, todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, miren y fíjense en los sembrados que ya están maduros para la cosecha. Pues es verdad, quien siembra recibe paga, y la cosecha que se recibe es para la vida eterna. Para que el que siembra y quien cosecha, se alegren juntos. Es verdad lo que dice el dicho. Uno es quien siembra y otro es quien cosecha. Yo los envía a ustedes a aprovechar lo que no les costó trabajo. Ustedes aprovecharon el trabajo de hoy. Llegaron los samaritanos y le rogaron a Jesús. Jesús se quedó ahí dos días y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Entonces, dijeron a la mujer. Ahora, ahora solamente, no por lo que tú nos dijiste, sino siempre, porque nosotros hemos oído a él y lo hemos crecido. Que es el Salvador de Cristo, el Salvador del mundo. Bueno, muchas gracias a todos por el respeto y por el silencio. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Un fuerte aplauso a María Santísima, la Madre Nuestra. Un fuerte aplauso a la Santísima Trinidad. ¡Viva nuestra fe católica! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva su Santísima Madre, la Virgen María! ¡Viva! Bueno, pues todos a disfrutar de un agua fresca.